Adal Ramones es muy reconocido por su programa Otro Rollo, pues fue un late-night show, que cambió la manera en la que la televisión mexicana funcionaba para los horarios en los que se transmitía, pues las familias mexicanas, un poco más adultas hay que decirlo, se unían para ver uno de los programas más entretenidos que hubo en la televisión. Cabe destacar que el programa conducido por Adal Ramones tuvo a invitados de la talla de Madonna, Will Smith, Bruce Willis, Britney Spears y Luis Miguel, siendo este último quien viviría un momento íntimo y hecho para la historia con Adal Ramones, donde le confesaría algo muy importante. No es mentira que Adal Ramones y Otro Rollo fueron los que tuvieron la oportunidad de entrevistar al Sol de México, pues Adal mencionó que tuvo la oportunidad de entrevistarlo dos veces, una en la casa de Jenny Versace y la otra en Cancún, donde viviría uno de los momentos más mágicos con el intérprete de ayer, pues le confesaría algo muy importante para su carrera. Pues el comediante y conductor afirma que en el evento de Cancún había una sala llena de periodistas, donde justamente estaba él en la zona de catering, degustaba de unas deliciosas salitas y fue ese el momento en que las personas del equipo de Luis Miguel comenzaron a buscarlo para que viera a Luis Miguel, pues el cantante lo estaba buscando. Adal, te tengo que confesar algo, país que llegó, país que pregunto si están repitiendo otro rollo. Adal, no me pierdo ni uno, le confesó Luis Miguel. Pues el conductor cuenta que en ese momento, no solo se dio cuenta de que Luis Miguel de verdad veía siempre su gran programa Otro Rollo, por lo que al seguir hablando con él, Luis Miguel mencionó que le alegraba que todos fueran amigos, por lo que Adal aseguró que era normal, pues en la vida de Luis Miguel era muy difícil tener amigos de verdad. Sin embargo, Tania Rincón dio en el clavo tras preguntarle si se seguían viendo. Tengo que confesarlo, nos fuimos de vacaciones juntos. Su familia y la mía nos fuimos a Estocolmo. Estuvimos esquiando, estuvo increíble, confesó Adal Ramones, para después aclarar que era broma. Estuvimos esquiando, estuvo increíble, confesó Adal Ramones, para después aclarar que era muy difícil tener amigos de verdad.